...las zonas, Monterroso, aquí va a ser balón, que tiene el equipo petenero, tiene que rotar más. Peide aquí, Mario González, bien, sale a tope el jugador, hay una falta, claro que sí, del número 5, Cuellar, está haciendo la falta sobre Roberto Monterroso, cuando este hacía el intento de penetrar en la zona verde, en la zona que está defendiendo el equipo, que es el Teco, aquí está Nick Lampas, consigue, consiguiendo 3 puntos de oro, este joven Nick Lampas, que se le ha visto una superación tremenda en el básquetbol, aquí se eleva bien el número 4, Madrazo, está descontando el marcador, 9 puntos a 8, así vamos a ver este partido, esperamos que Petén no vaya a bajar, la guardia, que sigan luchando los jugadores peteneros, ahí se confundió, Monterroso, hay una falta de Nick Lampas, ahí hay una falta de Nick Lampas, y parece que va a ser, va a tener dos lanzamientos el jugador, de Xela, va a ingresar, Andrade, Andrade para el equipo, que es Alteco, salió Resinos, así abandonó, la duela, Resinos para el equipo de Xela, y eso es lo que estábamos comentando fuera de cámaras, Orlando, que el equipo del departamento de Petén, debe también de hacer cambios más constantemente, porque los mismos jugadores incluso lo pedían ayer, tomando en cuenta de que a poco se debe de ir oxigenando, la cancha a favor del departamento de Petén, sin embargo no se ha registrado ningún cambio todavía, en las filas de Petén, mientras que Quetzaltenango ya ha realizado uno, cuando, pues, Quetzaltenango remonta el marcador a 10 contra 9, a favor de Xela. Bueno, pues aquí está jugando Nigl Lampas con Monterroso, este se eleva y consigue dos puntos más para Petén, jugando como nunca Roberto Monterroso, de pequeña estatura, pero de bastante habilidad y seguridad, este joven, de Menchor de Mencoso, Roberto Monterroso, aquí está veniendo Resinos, abre bien acá con Madrazo, este hace la penetración jugando acá, con el número 8, Velasco hace el intento, hizo el lanzamiento, sin embargo no logró encestar, Petén tiene 11, Xela 10, aquí está Kendall Rabatú pidiendo el balón, Kendall hace la penetración, sin embargo es bloqueado bien por Madrazo, ahí se equivocó, Flores, se equivocó el jugador que salte con un mal pase, aquí está César Romero, jugador, el armador de Petén, tiene dos hombres importantes en la banca, también el entrenador de Petén, como es Tulio Zagastume, y Ramón Romero, aquí está Nígla Lampas jugando, con Mario González, aquí está Monterroso, puede hacer la penetración, Kendall Rabatú, pues se pone demasiado aguado, y ahí es donde tiene que apretar Kendall Rabatú, Rabatú, no, había pitado antes, había pitado antes, bueno son 12 puntos a 11, había pitado antes, incluso dudó el árbitro en darle los dos puntos, dudó el árbitro en darle los dos puntos, sin embargo, pues está logrando el punto número 12, la representación que es Alteca contra 11, que tiene Petén, ahí está consiguiendo el punto número 13, ahora, se pone en ventaja el equipo, que es Alteco, ahí Madrazo, peleando fuerte, Mario González, ahí un error, Garrafal del Kendall Rabatú, error Garrafal del Kendall Rabatú, en el saque, vamos a ver, le está dando posesión a Madrazo, para que vaya con dos lanzamientos más, y la afición de Ciela, pues viviendo también aquí, la emoción de este encuentro, Madrazo está en la línea, y va a conseguir el punto número 15, 14, para el equipo que es Alteco, de nuevo Recinos, o Madrazo, mejor dicho, va y consigue el punto número 15, cuando está calentando, Tulio Zagastube, para Petén, aquí va Monterroso, está conduciendo el balón, se eleva Monterroso, ahí, falló, la tiene Mario González, bien, Miguel Lampas, Miguel Lampas está, es de este joven, para mí ha sido el más destacado de Petén, en todos sus encuentros, juega, con la garra, con amor a la camisola, con amor al departamento, aquí está Madrazo, bien bloqueado, aquí está César Romero, puede jugar, no le acompaña a ninguno, ahí quiso hacer el pase, jugando ahí, con, este Roberto, penetra, vamos a ver, que es lo que está diciendo el árbitro, cuentan dos puntos, se quedaba bien parado, Mario González, sin embargo, la falta se la están dando, a César Romero, y pide tiempo, el entrenador de Petén, Estuardo Benicio, claro, estamos observando, un mal arbitraje, de parte del árbitro, de que está, en la perspectiva nuestra, pues, en la línea derecha, creo que lo tenemos en cámara, en este momento, está tratando, de cierta forma, en forma, no muy imparcial, la situación del partido, ya que, ya en dos ocasiones, ha pitado previo, al lanzamiento del balón, y luego, pues, da por, contada, el enceste, de parte de Quetzaltenango, también es muy importante, hacer notar, que estos tiempos, que se están pidiendo, es, pues, como una forma, de detener, el ritmo del juego, para que los muchachos, posteriormente, retoman, retomen el mismo, y pues, tengan una más claridad, y más visión, de campo, cuando estamos, también observando, ya, el calentamiento, de Tulio Sarastume, que podría ser, un gran refuerzo, para el equipo, del departamento, de Petén, aparentemente, entraría, en lugar, de Kendall Rabatú, cuando, el marcador, nos fija, 17 a favor, de Quetzaltenango, 13 para Petén, y se reanuda, del encuentro, Orlando, bueno, pues, este árbitro, ha dudado, dudó, en los dos puntos, donde Mario González, hacía la falta, y ahora, Mario González, se quedó parado, esperando el recargo, del jugador, que Salteco, este, a pesar de todo, le dieron la falta, a su favor, 18 puntos, tiene Quetzaltenango, 13 tiene Petén, ahí va, Nigla, o Kendall Rabatú, hay una falta, de parte, de Madrazo, ahora vamos a ver, si no se la dan, en contra, al jugador del Petén, árbitro, que ha dudado, y esto, pues, deja mucho que desear, en el arbitraje, un árbitro, que duda, pues, es falta de seguridad, con nosotros, el arquitecto, Hernández, su opinión al respecto, si Orlando, hemos visto, unos fallos arbitrales, totalmente, contrario, a lo que se ve, en el campo de juego, hemos visto, ya el árbitro, que está al fondo, de sus cámaras, que, frente a él, pues, han hecho varias faltas, los jugadores de Schella, y se ha hecho, de la vista gorda, para marcar la falta, en favor de Petén, no así, cuando la pelota, está en el área de Petén, ha marcado falta, y todavía cuenta la canasta, más un tiro de bonificación, cosa que a mi criterio, no debería de ser así, realmente, el arbitraje, hasta el momento, lo hemos visto, muy imparcial, a favor de Schella, sin embargo, pues ahora, el que golpeó, fue el número 13, fue, Rezino, si le da la falta, Andrade, bueno, y está, si está diciendo, falta malintencionada, si está diciendo, que es falta intencional, pues va a tener posición, dos lanzamientos, el jugador del Petén, falta intencional, tiene que tener, dos lanzamientos, acaba de ingresar, Flores, para el equipo de Schella, salió Madrazo, del terreno de juego, tiene dos lanzamientos, César Romero, ahí va, a ser el primero, lo consigue, César Romero, está haciendo, el punto número 14, aquí va por el segundo lanzamiento, César Romero, y lo puede conseguir, bien César Romero, y todavía hay posición de balón, podemos acercarnos aún más, son tres puntos de ventaja, que tiene, la representación de Schella, ahí está, Ramón Romero, son los dos hombres importantes, lo dijimos, dos hombres importantes, que calentaban, para el equipo, de Petén, no aguanta la presión, Petén también, Kendall Rabatú, bastante aguado, se ha mostrado, que es lo que está diciendo el árbitro, Tulio Sagastume, va a ingresar, y sale, estamos seguros, que va a salir de la duela, Kendall Rabatú, Tulio Sagastume, le ha puesto más guerra, le ha puesto, fuerza, 20 puntos a 15, está perdiendo Petén, 5 de diferencia, esto, aún, pues no es nada, la diferencia, puede acortar Petén, faltan 10 minutos, de la primera parte, y todavía 20 de la segunda, pero tienen que luchar más, los jugadores de Peteneros, ahí está entrando, el jugador, que es Salteco, gana el rebote, ganó el rebote, bien Pérez, y en sexta, dos puntos más, 22 a 15, son siete de ventaja, lo que está agarrando ahora, el equipo, de Sheila, hay una falta, de Kendall Rabatú, Kendall, tiene que subir, con más fuerza, tiene que subir, con más fuerza, tiene cuerpo y todo, pero, ha dejado mucho que desear, de los tres partidos anteriores, que ha tenido. Sí, efectivamente, Orlando, hemos visto que Kendall, no está jugando con ganas, como que tiene miedo en la entrada, le comentaba, aquí a Talo, de que esa jugada, era en sexta, más uno de bonificación, pero en el levante, él entra con miedo, me imagino que el cambio, va a ser por él, ya que hemos visto, que Tulio Sagastume, le ha puesto más ganas en eso, en lo defensivo, Petén, está dejando aquí, en la zona izquierda, muy abiertos los espacios, y es donde está penetrando, bastante Sheila, sobre todo, el número 15, que es el que les ha hecho, la vida imposible, aquí en el lado izquierdo, ganando bastantes rebotes. Bueno, pues se va a registrar, el cambio, sí, perfectamente, sale Kendall, rabató inglesa, Tulio Sagastume, y ahí viene la fuerza de Petén, ahí viene la fuerza de Petén, a través de Tulio Sagastume, ahí va, este Roberto Monterroso, es una belleza, verlo jugar a este hombre, al mocho del Petén, Roberto Monterroso, ha sido el mejor hombre, junto con Nigl Lampas, hasta el momento, para los peteneros, ahí, está, Nigl Lampas, peleando fuerte, se eleva bien, Monterroso, ahí hay una falta, del número 15, hay una falta, de Pérez, jugador, de Quetzaltenango, siguen cinco puntos, de diferencia, presidencia, aquí está, César Romero, jugando bien, con Nigl Lampas, podía haber dado, el pase, está, recibiendo, una falta, de parte, del número 9, Andrade, ahí va a tener, posesión, de varón, nada más, el equipo de Petén, y ya, parece que van a salir, las acumulativas, ya, ahora es donde, Petén, tiene que, penetrar, con fuerza, haciendo, los triples, ahí, se equivocó, totalmente, el jugador, de Quetzaltenango, y esto, lo tiene que, platicar, el entrenador, con los jugadores, al saber, que ya tiene, siete acumulativas, tiene que, hacer, penetración, tiene siete acumulativas, el equipo de Sheila, e incluso, ya lo pusieron, los jueces, ahí, de lado, donde está Sheila, ahí van, tres puntos, consiguiéndolos, no, el jugador de Sheila, César Romero, se está, peleando fuerte, el balón, César, jugando ahí, con Nick Lampas, ahí va a ingresar, César, recibe la falta, del número 13, Recinos, y va a tener, dos lanzamientos, César Romero, y ahí, si Petén sabe, aprovechar los lanzamientos, del tiro libre, puede acortar ventaja, 22 puntos, a 17, son 22 puntos, sobre 17, está perdiendo Petén, por cinco diferencias, puede acortar, César Romero, esa ventaja, ahí está César Romero, hace su primer lanzamiento, lo está fallando, son tres, que va fallando Petén, dos, que falló, Kendall Rabatú, uno, que está fallando César Romero, y es el cáncer de Petén, los tiros libres, ahí está César Romero, fallando, su segundo lanzamiento, ahí, pudo haber acortado, Petén de la ventaja, sin embargo, esto ha sido, el daño de Petén, por eso se perdió, contra Guatemala, se fallaron, 24 tiros libres, aunque usted no lo crea, así fue, aquí está, manejando, bien el jugador, de, Quetzaltenango, Nigl Lampas, está perdiendo, su marca, es, Nigl Lampas, está perdiendo, su marca, ahí, aquí viene Mario González, bien Mario González, haciendo el punto, número 19, tienen que jugar, más con Mario González, este tiene estatura, y tiene fuerza, y entra con seguridad, sobre los tableros, ahí está el problema, Nigl Lampas, puede, y descuida, siempre su marca, Nigl Lampas, siempre le están ganando, los rebotes, ahora sí, Tulio Sagastume, se apodera ahí, del tablero, ahí está apoderándose, del balón, Tulio Sagastume, jugando con Nigl Lampas, con Roberto Monterroso, bien el pase aquí, viene Monterroso, puede probar, de tres puntos, prefiere darse la mejora, César Romero, aquí viene el pase, con Mario González, balón que fue a tocar, restinos para el equipo, que es Alteco, ahí, pueden jugar, puede, tener lanzamiento, balón, que va a pertenecer, por tiempo, se pasaron los 30 segundos, pasaron los 30 segundos, va a ingresar, alegría para el equipo, de Kexalterango, y sale, Recinos, va a ingresar, Ramón Romero, ya también para Petén, jugándosela, jugándosela, el entrenador, Peténero, esperamos que no sea, Roberto Monterroso, o será César, o Nigl Lampas, ahí, así va a ser, bien, balón, la mide el árbitro, está midiendo, todavía, bueno, ahí va presionando el equipo, Petén, aquí se está yendo, César Romero, está caminando, hay una falta del número 15, Pérez, Pérez, está haciendo falta para el equipo de Chiela, y va a tener dos lanzamientos, Petén, son cinco puntos, sale, César Romero, entra Ramón Romero, a darle más creatividad, gana más creatividad, el equipo Petén, a través de Ramón Romero, un jugador, pues no tanta experiencia, pero ha mostrado, bastante capacidad, ahí está Mario González, consiguiendo, el punto número 20, Ramón Romero, todavía es de infanto, juvenil, claro, y varios jugadores del Petén, pues estaban, acaban de pasar de esta categoría, aquí está, Nigl Lampas, hace su lanzamiento, ahí, aquí está, Tulio Sagastume, bien aguantando, el equipo Petén, aquí, pues no se tienen que descuidar, aquí está dejando solo, Nigl Lampas, balón, se le escapa al jugador, de Kexaltenango, 24, tiene Kexaltenango, 20, tiene Petén, ahí está, y ahora sí, la porra del Petén, aquí está Roberto Monterroso, peleando la fuerte, bien Ramón Romero, la gana, Nigl Lampas, puede jugar con Tulio Sagastume, este está haciendo su penetración, una falta, sobre Tulio Sagastume, sigue embargo, tocó más el balón, el jugador, que es Salteco, aquí está meneando el balón, Flores para la representación, de Sheena, prefiere jugar con Velasco, este, está rotando el balón, acá con Flores, de nuevo la está pidiendo, el jugador, que es Salteco, metiéndose, aquí, Alegría, ahí está la finta, se quedó Mario González, Ramón Romero, pues solamente se quedó parado, el jugador del Petén, tenía, que, pues hacerle la jugada, saltar, para hacerle más, sí, Orlando, al inicio del encuentro, nosotros teníamos, pensado, pues jugar con, contra protesta, contra el equipo de Sheena, por la inclusión del jugador número 4, pero lastimosamente, queremos ganar en buena lead, y no queremos decir, que se ganó la medalla de oro, porque, excluimos a un jugador de este partido, pero sí lo hemos excluido, del encuentro en sí, porque si te das cuenta, el jugador número 4, está sentado ya, gracias a la buena labor, de Nick Lampas, que fue que lo anduló, completamente el partido, y el entrenador de Sheena, no tuvo más remedio, que cambiarlo. Además, el equipo de Sheena, también habría tenido problemas, por incluso, el mismo planteamiento, la misma protesta, de parte de Chimaltenango, porque tenía algunos, problemas legales, en cuanto a la participación, de algunos de sus integrantes, que, precisamente es originario, de Chimaltenango, pero estaba, participando, con la selección, de Quetzaltenango, no queremos, de esta forma, parcializar, nuestras observaciones, que estamos haciendo, sino que, únicamente, trasladar, ante la opinión pública, la veracidad, de los hechos, que se registran acá, en el, gimnasio, Teodoro Palacios Flores, cuando, Petén, está peleando, la medalla de oro, en contra de Quetzaltenango, y escuchamos, la furia verde, de Petén. Y además, esto hizo, que se atrasara, el encuentro, incluso, que estaba programando, para las 5 de la tarde, y a que horas, está jugando, imagínese ustedes, son las 9 menos 20, empezó a las 9 de la noche, ahí, ven ganando, ese balón, el jugador, Velasco, de Shell, ahora son 8 puntos, de ventaja, Petén, no tiene que dejar ir, a los quesaltecos, ahí está jugando, Mario González, con Ramón, pide Tulio Sagastume, hay una falta, claro que si, yo la vi, el árbitro, la está marcando, ahí hay una falta, Tulio Sagastume, va a tener, dos lanzamientos, y hay que cortar, tiene que cortar, los jugadores de Petén, son 4 faltas, las acumulativas, que tiene Petén, 8 tiene, el equipo, que es al teco, y esto, lo tiene que aprovechar, los jugadores de Petén, tiene que entrar, con todos los jóvenes, a buscar la falta, ahí, tuvo, falló su segundo lanzamiento, Tulio Sagastume, y ya son 5 lanzamientos, que se van fallando, por parte de Petén, aquí está, Alegría, manejando ahí, bien Velasco, jugándose, el balón, peleándola, bien, sale, ni gran paz, para el equipo de Petén, ahí, ahí está César Romero, se está, enrollando el mismo, está Tulio, está Tulio, Sagastume, jugando con César Romero, va a probar ahí, le dio totalmente, alto ese balón, a Mario González, y ya empiezan las equivocaciones, y esto es el nervio, César Romero, contra Chimaltenango, pues déjame decirle, temblaba, temblaba César Romero, del mismo nervio, la misma presión, de no estar acostumbrado, a jugar en una duela, de no estar acostumbrado, a jugar ante un público, que está siempre punzante, ahí, puede salir el contragolpe, para Petén, demasiado, a Ramón Romero, bien jugó ahí, con Tulio Sagastume, falla, boca de jarro, el jugador, Petenero, Tulio Sagastume, si Orlando, como mencionabas, Tulio, la desventaja, que tenemos nosotros allá, pero es propiamente error, de nosotros, es de que no jugamos en el gimnasio, jugamos en cancha abierta, y la presión del público, en una cancha abierta, no es lo mismo, que un gimnasio, se vea la presión del público, realmente, los juicios, se ven más, se oyen más, en lo que es una duela, como lo es aquí, en el gimnasio, de oro, para elcio Flores, y nosotros ya estamos acostumbrados, a jugar en la cancha de Flores, o en la cancha de San Benito, lastimosamente, no sabemos utilizar, el gimnasio, que se debería de utilizar, para el básquetbol, porque para eso fue hecho, y aparte, con un público que, pues, la no realización, de tantos campeonatos, pues también no asiste, y la ola de delincuencia, que asiste, que rosa en nuestro departamento, cuando Tulio Sagastum, está consiguiendo dos puntos más, para Petén, son siete de ventaja, ingresó, Kendall Rabatú, en el lugar de Nick Lampas, ahí, va a ingresar, Roberto Monterroso, para Petén, y Madrazo, para Shela, sale César Romero, sale César Romero, ahí, sí, pues tiene que poner, esos tres postes, lo que es Mario González, Kendall Rabatú, y Tulio Sagastume, para ganar tableros, defensivos, y ofensivos, ahí se quedó corto, en el lanzamiento de tres, que hacía Ramón Romero, está, Roberto, una falta, no, pues se quedó corto, ahí, pues a lo lejos, mirábamos una falta, se engolocinó demasiado, Roberto Monterroso para Petén, 30 puntos a 23, siete puntos, siete puntos de ventaja, no es nada lo que tiene de ventaja, el equipo de Shela, no es nada, a la comparación que le llevaba, pues ahí está Mario González, ahora de su lado, ahí está Mario González, y este es más fuerte, aún todavía, aquí está haciendo Roberto Monterroso, oh, linda la canasta, Roberto Monterroso, son cinco, a corte de nuevo Petén, la ventaja, ahí está, se quedó Roberto Monterroso, con la finta, Ramón Romero, ahí el balón, va a pertenecer a Petén, y está pidiendo tiempo, está pidiendo tiempo, el entrenador de Quetzaltenango, arquitecto Hernández, Petén, está hasta los cinco puntos, de alcanzar, a la representación, un quesalteca, si Orlando, hemos visto, que Petén se está ya acercando, solamente cinco puntos, y vemos que no ha, no ha estado dejando ir, mucho a Shela, le hemos visto a Shela, lo más, siete u ocho puntos, de diferencia, y Petén, está a la respuesta, para llegar, esperemos, que esos cinco puntos, lo puedan remontar, en este momento, estamos viendo, que el entrenador de Petén, está dando las indicaciones, necesarias, te comentaba, que solo salió Níglan, y el jugador número cuatro, de Shela, volvió a entrar, porque hace un momento, en mi comentario anterior, dije, de que Níglan había anulado, a ese jugador, espero pues, que el entrenador, solo le haya dado indicaciones, a Níglan, y que regrese nuevamente, al partido, y algo que te quiero comentar, es de que, si nueve faltas tiene Shela, nueve faltas en todo el equipo, y lo que te quiero comentar, es de que, ahí tiene que jugar, el profesor Oscar Baños, con dejar a los tres postes, a Tulio, a Kendall, y a Mario González, porque estos son los que pelean fuerte, tanto defensivo, como ofensivo, ahí está Kendall Rabatú, jugando con Roberto Monterroso, haciendo la penetración, la gana bien Ramón Romero, jugando acá, con Roberto, está jugando aquí, con Tulio Zagastume, este le pega en el balón, en el pie lastimosamente, y se va, a hacer un saque, un saque, de banda o lateral, que va a pertenecer, al equipo de Shela, bueno, aquí está manejando, bien el balón, el jugador, alegría, para el equipo, de Shela, a él tiene balón, Madrazo, pues ahora, también, está presionado, Madrazo, Tulio Zagastume, le hace la finta, bien, Kendall Rabatú, ahí va el pase, ahí va a entrar, Ramón Romero, ahí, está fallando, lastimosamente, está fallando, Roberto, ahí se fue, en fin, también, Kendall Rabatú, hay 13, oh, está caminando, pensábamos, que había estado, tres segundos, en el área, prohibida, el jugador de Shela, sin embargo, el árbitro, indica que, hizo, un doble, el jugador, que es Alteco, Ramón Romero, ahora, jugando con Kendall Rabatú, Kendall, está haciendo el ingreso, sin embargo, está recibiendo falta, y va a tener, dos lanzamientos, Kendall Rabatú, pues supuestamente, aquí está, Kendall Rabatú, va a tener, lanzamiento, está encestando, bien, Kendall Rabatú, Shela, 30, Petén, 26, bien peleada, esta final, ahí está, ganando Mario González, para Petén, con fuerza, bola 2, dice el árbitro, exactamente, si tú te das cuenta, arquitecto, ahora, la posición, que está jugando, Mario González, le da, tanto, defensivo, como ofensivo, a Petén, mayor fuerza, y ahí era, que tenía que utilizar, a sus tres postes, estaba desperdiciando, a uno, pues Kendall Rabatú, pues ha estado, nervioso, en las entradas, pero, en los rebotes, tiene mayor fuerza, la estatura, le ayuda a Kendall Rabatú, aquí viene, un lanzamiento, del jugador, de Quetzaltenango, ahí está, Kendall Rabatú, está caminando, de nuevo, alegría, para el equipo, de Quetzaltenango, bueno, pues ya quedando, 26 segundos, estamos perdiendo, por 4 puntos, 26 segundos, con 7 centésimas, un enceste, un enceste, de Petén, y, lo mete más, a la lucha, y las aficionadas, de Quetzaltenango, están temblando, aún más, aquí, se está viviendo, la emoción, en el Teodoro Palacio Flores, una final, sumamente disputada, se creía, que Petén venía, como el partito feo, no, no, ya no somos, la cenicienta de antes, quería comentarte, el doctor Quillimino, el día de hoy, aquí a la capital, me comentó, de que, de que estaba, platicando, con los señores, de Calimef, y ellos, siempre, en su clasificación, nos vimos, un muy buen equipo, y esperamos, que nos den la medalla de oro, cuando se les comentó, esto a ellos, allá en el día de ayer, por la noche, en Petén, que Petén, iba por la medalla de oro, lo que dijeron fue, es un problema, para nosotros, porque no podemos, defraudar a Petén, y esperamos, que baloncesto, y fútbol, los deportes, más populares, en Guatemala, nos den a Petén, la medalla de oro, y claro que sí, Petén, viene con una selección, de lujo, en el fútbol, trae, viene invicto, y aparte, siete jugadores, que próximamente, estarán en la selección, nacional de Guatemala, sub-19, aunque usted, no lo crea, estamos a solamente, una canasta, estamos a solamente, una canasta, para que Petén, empate el encuentro, está, una falta ahí, de parte de Roberto, Manterroso, ahí va a sacar, Arango, para el equipo, que es Alteco, va a presionar, Mario González, se está yendo, con la finta, pelea bien, Mario González, excelente, Mario González, no tenemos que quejarnos, de nada, ha estado, por todas, y contra todo, luchando fuerte, y ahí, ha quedado, lesionado, el jugador, Petenero, oriundo, de Poptum, Petén, esta selección, de Petén, pues, se ha, dividido, o sea, conjuntado, mejor dicho, de los diferentes municipios, de nuestro departamento, una selección, de lujo, para nuestro departamento, que ha hecho historia, por primera vez, peleando, una medalla de oro, y la ha peleado, como los grandes, ahí se terminó el tiempo, estamos solamente, a una canasta, de que exalte, Nando, Escuardo Benicio, Eduardo Hernando, y pues, el Petén en este momento, ¡Gracias!